¿Qué tal cuervos? ¿Cómo les va? Bueno, estamos a esperas, a solamente unas horas del partido. San Lorenzo, estudiante de La Plata, estudiante de San Lorenzo mejor dicho, se va a jugar en la ciudad de La Plata a partir de las 7 horas con transmisión de TNT Sport, así que vamos a estar todos ahí. No sé, bueno, no sé si vamos a estar todos ahí. La verdad que en mi video pasado dije que no sé si iba a ver a San Lorenzo, porque la verdad no me estaba haciendo bien. Y no sé, no sé, a esta hora la verdad seguramente lo termine viendo. Pero qué sé yo, qué sé yo. A ver, expectativas no me genera, porque ya de por sí no me genera expectativas la lista de concentrados. Mirá si me va a generar expectativas el once inicial, que es el mismo que pasó vergüenza ante Defensa y Justicia. Algo que le recriminábamos al técnico era cambiar constantemente el equipo. Pero en serio vas a darle, porque jugar en San Lorenzo es un privilegio. Jugar en San Lorenzo es un premio enorme. Es una camiseta que pesa muchísimo y un club que tiene una historia hermosa. Y a estos jugadores, a estos mismos jugadores, le vas a dar ese gusto de seguir jugando en San Lorenzo, seguir jugando en tu equipo y más de titular, aún dando pena hace cuatro días. Yo digo, el Torito Rodríguez, el Ternerito, el Flojito, ¿puede seguir jugando en San Lorenzo? ¿En serio le vas a dar ese privilegio de seguir jugando? Elías, que la verdad te quemó porque vos lo pediste y en la media luna del área quiso salir jugando. Ahí la tenía que haber reventado y te quemó a vos, porque vos sos el que lo trajiste. ¿Tiene que seguir jugando? Disanto, 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 sí, disanto. Que si no fuese por sus goles, porque la verdad te baja pocas pelotas por partido. Sí, es cierto que contra la U de Chile jugó bien y contra Huracán jugó bien. Pero la verdad, si no, el partido contra el Dos Hilos salvó el gol. Si no, lo estábamos matando todos. ¿Qué querés que te diga? Braghieri y Donati, ¿puede seguir jugando esa dupla central? ¿Puede seguir jugando esa dupla central que con defensa y justicia dio lástima? Y que no es veloz, no es veloz, no tiene reacción. Son dos tortugas. A mí me gustan los dos, pero tienen que jugar acompañados de alguien, que de un Gatoni, de un Flores, Flores que ni concentra. Y concentra Colochini. Después te hablan de proyectos juveniles. Después te hablan de proyectos juveniles, pero concentra Colochini y no Flores. ¿Qué hizo Colochini? ¿Qué mérito hizo Colochini? Para entrar en la lista de concentrados en lugar de Flores, díganme, por favor. Después concentran Elías, el preferido, el favorito del técnico, pero no Insaurralde, que tuvo un solo partido malo. Después concentra Melano y no Peralta Bauer. Melano que lo trajo el técnico, Trojanski que lo trajo el técnico. Y no concentran, bueno, Peralta Bauer y Hauch que lo mandó a reserva. ¿En serio Melano y Trojanski son más que Peralta Bauer y Hauch? Y esto no es culpa solo del técnico. Ya lo dijimos 80.000 veces, del presidente, de la Secretaría Técnica. No hay nadie que le diga, che, mirá, fíjate estos pibes. Quizás te cumplen un rol parecido o mejor, porque son mejores, que Melano y Trojanski. Y no gastamos plata, no es necesario incorporar, no es necesario pagar otro contrato más. No sé. ¿Para qué está la Secretaría Técnica si no es para eso? ¿Para cuando salga un técnico que dirija Tocalli y Romagnoli a costa? No, no es así. No es así. Si sos Secretario Técnico, sos Secretario Técnico. Si sos Entrenador, sos Entrenador. Déjense de romper las bolas. La verdad, qué sé yo, me rompe las bolas ver cómo concentran estos Matungos, Colochini, Elías Moyano, Melano y Trojanski. Y no concentran Florin, Zorralde, Peralta Bauer y Hauch. Y Sequeira, que lo mandaron a la reserva también. Estoy podrido de estas situaciones, estoy podrido de que te hablen de proyectos de juveniles, cuando ni siquiera sacaron a Gattoni. La Bobe sacó a Gattoni, que era el que mejor rendimiento estaba teniendo de los juveniles. Y Díaz no lo estaba pudiendo hacer porque estaba tapado por Di Santo. Y antes por Herrera. Entonces, esto, la verdad, me jode por las bolas. Y no hablen de proyectos juveniles. No hablen de proyectos de juveniles porque no existe. El equipo para esta noche, el mismo que pasó de vergüenza contra Defensa y Justicia. Dedecky, Herrera, Braguieri y Donati, Tortugas Ninjas, mil. Con la diferencia que las Tortugas Ninjas tienen más movilidad. Y a ver, hay algo que quiero aclarar acá. Me parece que son buenos jugadores Braguieri y Donati. Sí, es cierto, no estaban teniendo buenos partidos. Pero no pueden jugar los dos juntos. Braguieri, ahora todos lo están matando por tener dos partidos malos. Pero hace dos partidos atrás, antes de estos dos partidos malos, decíamos que era el mejor refuerzo. Y es algo que lo voy a recalcar. Porque me parece un poco injusto. Y al lado de Gattoni estaba jugando bien. Entonces, ¿y en serio quemar a los pibes así de... No, vos jugás un partido malo, lo sacás. Y el día, claro. Pero, Insarralde, Gattoni, Díaz no pueden tener más en los partidos porque salen. Pero, claro. Di Santos sigue jugando. Elías sigue jugando. Juegan los dos veteranos del plantel juntos, que son Donati y Braguieri. Lo único que faltaba era que entre Colochini ahí. Y estábamos para... Ya estaban por cobrar la jubilación los tres juntos. El PAMI les estaba por pagar a ellos. No sé, me parece una tontería y una bobada por parte del técnico y de la Secretaría Técnica del Presidente que nos le dicen, che, ¿en serio te parece justo esto? Fíjense. Por la izquierda, Pitón. Estamos rogando que vuelva Gabriel Rojas. Palacios por la derecha. El único. Junto a Ramírez y Ángel que merecen el puesto. Ah, y de Becky. No nos vamos a hablar de Becky. Ternerito Rodríguez, Elías. El peor doble cinco que vi hace mucho tiempo. Por la izquierda, Ramírez, Ángel y Di Santo. Bueno, esperemos que esta tarde gane San Lorenzo. Vamos con la esperanza que no la... La esperanza la tenemos que sacar de nosotros mismos. No nos la da el equipo, ni el técnico, ni el entrenador, ni el presidente, nadie. Pero bueno, esperemos que ganemos. Y vamos, ciclón. ¿Qué les puedo decir? Déjenme su opinión acá abajo. Suscríbanse en la campanita para no perderse ningún video. Muchas gracias por verlo. Saludos. Saludos.